La verdad que la adrenalina es el combustible que me viene persiguiendo este último tiempo para perseguir mis sueños y bueno el rally es uno más, en realidad es un pequeño sueño dentro del gran sueño que es, bueno esto lo tengo trabajando que cambia el concepto de discapacidad la discapacidad viene con un concepto arcaico donde se piensa en una persona con discapacidad un pobrecito y digo, detrás de una persona con discapacidad hay una persona buena, mala, triste, feliz depende de la persona y no de lo que le tocó vivir con la discapacidad La verdad que es un salto soñado, siempre quise subirme un 4x4 y hoy gracias a Jan tengo la posibilidad de hacerlo me está dando una responsabilidad muy grande de tener que yo manejar y él navegar pero lo estamos disfrutando y obviamente tratando de hacerlo de la forma más profesional posible para buscar en algún momento, pensar en algún momento algún resultado si bien sabemos que hoy la idea es sumar kilómetros y transmitir un mensaje, sobre todo que se puede Jan es muy competitivo y seguramente en algún momento iremos a buscar algún resultado Es un desafío, creo que lo es para todos, cada uno con sus barreras y lo importante es levantarse y estar dispuesto a superar esas barreras no a pesar de superar los miedos, que los miedos no nos paralicen yo creo que el miedos es bueno, es un buen fusible, pero el miedos no tiene que paralizar la barrera más importante que pasé en mi vida, no es ni el Himalaya que lo logré ni cruzar los Andes a caballo que lo logré, ni completar un Ironman que lo logré sino fue enfrentar una sociedad que no acepta a las personas con la universidad Por ahora va todo perfecto, la verdad es que estamos todos muy contentos de poder estar acá junto con la gente del equipo, con Jan, con su familia, mi familia que nos acompañó así que nada, por ahora viene todo bien, ojalá que podamos redondear un buen fin de terminar la carrera y pasar el mensaje para que realmente entiendan que somos todos iguales y que se puede así que bueno, vamos a hacer un gran esfuerzo para que eso pase Me siento cómodo, me siento cómodo, me saqué, también este circuito permite mucho, no? que no sé si le va a permitir Jesús María, pero bueno, paso a paso, estoy muy confiado, estoy muy... me siento perdido en las tarjetas, seguramente me voy a equivocar porque soy novato en esto pero tengo mucha fe que lo puedo asistir hermano, una cosa muy loca porque toda mi vida me han asistido a mí es la primera vez que me toca asistir a alguien, no? que le decís a la gente que tal vez está bloqueado, está trabado por algo, no? y ve su historia de vida y bueno... las caídas, las trabas, con discapacidad, sin discapacidad, son una gran oportunidad que hagan lo difícil y que intenten lo imposible